Ya ha empezado la grabación, Selly. Hola niños, bienvenidos al show de pociones de Selly. He oído que hoy vas a ver algo sano, pues entonces yo voy a hacer algo sano también. No hables así enfrente de la de inglés. Primero le echamos este líquido rojo. En el momento puede que tengamos una poción super azucarada, crecienta, mala para la salud y venenosa, pero con lo que le vamos a añadir ahora, se va a convertir en la poción más saludable y energética del mundo. ¡Comida! ¡Hola niños! Por fin, hay otro episodio de Cocinando con Wildo, y esta vez en español. Para este episodio tenemos a un invitado especial exclusivo a este episodio, que hace el episodio especial en sí. Y totalmente no es por dos o tres personas que conozco. Darle la bienvenida a... ¡Nicocado a Bocado! Esta persona va a ser nuestro ejemplo. Nicocado a Bocado, introdúcete. ¡Hola campesinos y campesinas! Soy Nicocado a Bocado, y soy el rey del Book Bank. Tengo veinte algo años, pienso 500 toneladas, y me gusta comer. Mi comida favorita es un queso. ¡Me gustan también los tanguis! Todos los jueves voy a las maestras al lado de mi casa. Vivo en Estados Unidos, creo. Mi número de tarjeta de crédito es 4269. Gracias por tu introducción, Nicocado a Bocado. Ahora seguro que todos sabrán quién eres. Ahora se estaréis preguntando, ¿qué vamos a cocinar? ¡TORTITAS SALUDABLES! Bueno, pues lo lógico ahora sería cogerlos y vente, ¿no? Para hacer estas tortitas saludables, se requieren... Harina, la avena, leche, digo, agua, rimas, berenjena, queso, tomate. Y el segundo favorito de Nicocado a Bocado, aguacate. ¡Mmm, aguacate! Me gusta mucho el aguacate. También el queso, pero el aguacate está bien. Para esto voy a hacer el MMM, que es menos informar de madre. Esto significa que no puedo preguntar a mi madre para saber cualquier detalle de la receta, ya que la inventó ella. Tengo que enseñar yo mismo. Primero tenemos un bol... Vale, de eso ya ni estoy seguro que voy a preguntar. No es un bol, es una batidora. Le tienes que echar huevos. Cada huevo es dos tortitas. Así que si quieres cuatro, pon cien. Creo que le he echado demasiado poco. ¡Mmm! Entonces le echas un chorrito de agua. Entonces la harina de avena se hace a ojo. Así que échale hasta que tenga aspecto adecuado. Y mis comentarios me decían que estas cosas solo pasaban en mi casa y en la de How To Amazing. Ah, sí, casi se me olvida. Berenjena. Ahora se mezcla todo. La batidora se ha roto. ¿Ahora qué va a mezclar? ¡Es tu culpa! Ahora le echamos un chorrito de aceite a la sartén y entonces echamos el contenido mezclado. En la sartén ya caliente. Entonces en 20 segundos a darle la vuelta. Y dejarlo así por 20 segundos también. Ahora lo puedes dejar en un plato. Encima le pones... Aguacate, tomate, queso, huevos cojidos. Bueno, yo tengo una sugerencia y se le pones algo como pimienta. Muy buena idea, Nicucado a bocado. También le puedes poner pimienta o sal. Lo cierres y ya está. Ya tenemos una tortita saludable para comer como si fuese un sándwich. Y además es muy sano porque tiene... Aguacate. Aporta cantidades destacables de vitamina E. Y contribuye a cubrir las necesidades de otras vitaminas. Como la vitamina C y, en menor grado, la vitamina B6. Tomate. Contiene calcio, fósforo, potasio y sodio. Y las vitaminas que tiene son A, B1, B2 y C. ¡CASO! Que es un alimento rico en vitaminas A y D. También es rico en las vitaminas del grupo B. Entre las que destaca la vitamina B12, la B9, ácido fólico, la B1, tiamina o la B2, riboflavina. ¡HUIMOS! Un solo huevo aporta 6 gramos de proteína y 14 nutrientes esenciales. Incluyendo vitaminas A, B, D y E. Además de ser fuente del calcio, selenio y yodo. Vamos a tener a Nicocada Bocado probando la tortita saludable. ¿Cómo que saludable? A ver si es así el vídeo no va a conseguir muchas besitas. Vamos a comer tortitas saludables, sí o sí. ¡Es hora de un anuncio! Una pregunta. ¿Tienes hambre? Pero no quieres comer lo que comes todos los días. A lo mejor quieres algo diferente. Bienvenido al restaurante diferente, donde servimos cosas diferentes a otros restaurantes. Por ejemplo, esta deformidad. Aquí tenéis reseñas de nuestros mejores clientes. La ofensa sin hablar de este sitio está muy buena. ¿Por qué estoy aquí? Yo ni siquiera conozco este restaurante. ¡Funciona! Para ir al restaurante, llama 112, el número en pantalla y grita... ¡Arrestadme! Bueno Nicocado, es hora de comer... ¡Puedo probar, Weido! ¡Por supuesto, Pichero! ¡Esto es una mierda! ¡Hola! ¡Soy Fursas! ¡Y bienvenidos a mis 7 shows de Fursas! ¡Hoy vamos a ver... ¡Misterios! ¡Hora de misterios! Cuando sale el show de pociones de Sherry y los 7 shows de Fursas, alguien aplaude. ¡Personas aplauden! ¿Pero quiénes son? No son mierda ni pichero ni nada. ¿Quiénes son? ¿Quién? ¡Esto es una mierda! ¡SUSTA PIS!